La Ponserradina no está dispuesta a toparse con ningún obstáculo en Liga. El solitario gol de Jonathan fue más que suficiente para que el conjunto berciano mantuviese el segundo puesto y no perdiese la estela de Leiva. No pudo el Zamora echar una mano a los blanquiazules. Los de Ricard sucumbieron ante el líder que se adelantó al filo de la primera mitad. Reaccionaban en la segunda parte con varias intentonas, pero este zurdazo de sutil acabó con el sueño zamorano. En posiciones de ascenso se ha metido el Palencia con su goleada ante el débil Izarra. Alejandro abrió la senda del triunfo a los ocho minutos. Pauliño en dos ocasiones finiquitaron la fiesta en la nueva balastera. Los de Pepe Calvo se han convertido en la auténtica revelación del grupo. El Izarra con el 2-0 yo creo que te veía el partido perdido ya. Luego les hemos dado vida. A punto han estado de incluso de hacernos otro gol más. Mención especial merece el mirandés. Los burgaleses acumulan siete partidos consecutivos sin perder, aunque los de Julio Bañuelos dejaron escapar dos puntos en Anduba. El gol de Randy fue contrarrestado por Guzzi para el Lemona al aprovechar una mala salida de Iván Gómez. Hemos hecho mucho esfuerzo durante mucho tiempo y al final hemos tenido mala suerte. Es una jugada desgraciada, el partido estaba controlado y se nos han ido dos puntos. Y el que no parece reaccionar continúa siendo la cultura leonesa. Menchaca abrió el marcador para el Bilbao Athletic y en el minuto 75 llegó el empate, pero lo que es aún más sorprendente, el autor del gol, no fue Gito. Trece jornadas después, Denis puso punto y final a la Gito Dependencia.